Nuestro postre, una delicia y más fácil, no se puede. Muy fresco para ahora estos calores, a sus niños les va a encantar y lo puede hacer con ellos. No necesitamos cocinar, no necesitamos utilizar ni el horno, ni la parrilla, nada. Simplemente con un procesador, es más, con un rallador, con eso usted tiene. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestra ensalada dulce de zanahoria? Lógicamente zanahorias, manzanas, piña, vamos a necesitar pasas, un poco de canela, leche condensada y un poquito de leche evaporada. Es todo, riquísimo y en menos de 5 minutos usted tiene un postre que a su familia le va a encantar. Si lo puede hacer con un rallador bien, si tiene un procesador que pueda rallar, mucho mejor, mucho más fácil. Vamos a tomar nuestras zanahorias, vamos a abrir por aquí, perfecto. Y vamos a prenderlo a rallar nuestras zanahorias. Ya que tenemos nuestra zanahoria rallada, ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo con nuestras manzanas. Simplemente vamos a cortar nuestras manzanas en cuartos. Vamos a abrir aquí. Prendamos nuestro rallador y hacemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a vaciar todo esto en un contenedor. De esta manera. Perfecto. Ponemos esto a un ladito. Ahora vamos a agregar nuestra piña. Nuestra piña simplemente la tenemos en cubos grandes. A mí me gustó un poquito más pequeña. Simplemente vamos a cortarla en cubos un poquito más pequeños. De esta manera se puede combinar mucho mejor con nuestra ensalada. Así. Y ahora sí, la pasamos a nuestro contenedor para hacer ahí toda nuestra ensalada dulce en esta ocasión. Ahora vamos a agregar nuestras vasitas. Vamos a agregar un poco de leche evaporada. Nuestra leche condensada. Y lo vamos a revolver. Y listo. Así tenemos nuestra ensalada. Ahora se va a servir. A mí me gusta ponerla en el refrigerador por un par de horas. Dos, tres horitas. Si usted lo puede hacer la noche anterior, aún mejor. Porque todos los sabores se van a combinar, se van a concentrar. Se va a poner un poquito más espesa la mezcla y va a saber más rico todavía como postre. O lo puedes servir y guardarlo en porciones individuales. Y de esa manera al momento de servirlas va a estar listo. Yo voy a tomar un recipiente. Un poquito de nuestro postre. Agarrando todo. Agarrando la zanahoria. Agarrando la manzana. Las pasas. Agarrando la piña. Qué delicia. Y simplemente para adornar, cuando esté listo de servir, vamos a agarrar un poquito de canela molida. Y listo. Así tenemos nuestra ensalada dulce de zanahoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!